...con Chiche parte la nota que decía Ella es linda, es joven, tiene algo de débil Que Jessica cuente lo que tiene que contar Está ahí con nosotros, con Ceba Tempones de TKM Jessica, buenas tardes ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad que muy bien Vos sabés que Jessica, hoy estábamos leyendo en algunos sitios que desde la interna de Lugo te darían una mano para que vos emprendieras toda esta batalla legal para que se sepa finalmente la verdad ¿No? Ellos también indignados con todo lo que ha pasado ¿Esto es así o son trascendidos sin sentido? Mira, la verdad no sé Estaban manejando mis abogados ese tema Sé que hay mucho apoyo y hay muchas pruebas a favor mío De hecho ayer salió en un programa este señor Schnup hablando y ni siquiera pudo sostener lo que decía que cortó el teléfono a mitad de la conversación Claro, porque dijo que había una aterrición en Torcuato donde hace 10 años está cerrado ese aeropuerto y no existen registros míos como dijo Jorge el otro día que investigó en migraciones ni de entradas ni de salidas por eso es como todo un poco bastante absurdo yo simplemente se doy la cara y pongo la cara para defenderme es porque la verdad me jode que esta persona que para mí es un don nadie salga a hablar de mí así tan libremente y poner acusaciones tan graves como las que puso sin fundamento y sin tener una prueba a favor de él y dando que con el tiempo en cuanto en no menos de una semana y media no puede sostener ni lo que dijo porque ayer frente a una cámara no pudo sostener ni lo que dijo porque dijo, ahora salió a decir ayer en el programa, en uno de los programas me enteré que salió a decir como que no bueno, en realidad fue un tercero que me contó pero como no fue él el que me llamó Jessica por eso es todo un absurdo total pero yo creo que la culpa es tuya que nunca llegas hasta las últimas consecuencias cuando te pasan estas cosas no, no, pero hoy si voy a llegar esa era la pregunta no, pero hoy si voy a llegar pensás llegar hasta las últimas consecuencias de hecho totalmente, si, obvio esto implica una demanda porque alumnas injurias sabés que vas a tener que ir a Paraguay porque Leandro un poco nos decía que era un incordio no, porque se puede hacer si, es complejo pero se puede hacer desde acá igual se puede hacer desde acá tranquilamente lo vas a hacer si, no, ya está iniciado vos sabés Jessica que bueno, es notable el crecimiento como has tenido todo este tiempo en la carrera que has tenido digamos, es una chica que ha podido tener sus empresas sus emprendimientos personales de lo que se te ha ocurrido porque te hemos visto desde vendiendo cremas, electrodos hasta tus zapatillas todo, absolutamente todo pensás que generás envidia porque Chiche Colón decía bueno, la envidia en ese perfil bajo es débil no sé si usó la palabra débil pero es débil ¿hacés un mea culpa con todo lo que te ha pasado o tenés algo para contar? Mirá la verdad es que no sé si un mea culpa me siento a pensar y muchas veces dije puta madre ¿por qué a mí? ¿no? y miro solo lo negativo empiezo a ver lo negativo ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasó el año pasado? ¿por qué me pasó lo de mi viejo? después me puedo pensar y me pongo un poco fuerte y digo bueno nada la verdad que hace 10 años que llevo en el medio gracias a Dios tengo muchísimo trabajo y tuve muchísimo trabajo desde siempre soy una persona súper cumplidora que toda meta que me puse logré cumplirla gracias a mi esfuerzo y creo que cada cosa cada traba que me ha puesto la vida por decirlo así lo pude superar y gracias a Dios me hizo mucho más fuerte porque sé quién soy y sé dónde estoy parada la realidad es esa sé que está muy enamorada de hecho la foto en tu perfil de Blackberry siempre es junto a tu novio en los viajes que hacen y demás cuando se te vincula esta prostitución VIP digamos un viaje con un presidente una cosa que parece salir de una película ¿cómo reacciona él? no, y en un principio se puso mal y la verdad lo que me dijo salí a hablar porque queda como que tenés algo que ocultar y la realidad que no tengo nada que ocultar porque él me conoce muy bien quién soy y sabe mi vida de principio a fin y hoy en día va a todos lados conmigo vive conmigo y en su momento de este tema y de esta anécdota hasta nos hemos reído y que hoy salgan otra vez con todo esto es totalmente absurdo la gente del medio y la gente que está bien vinculada sabe que es muy fácil de acceder a una respuesta muy clara que si es verdad o si es mentira y está más que claro que es mentira obviamente al ser una persona que no es de acá y todo tanta exposición y que en los medios estuvo durante tres días yo estaba afuera y eran los noticieros día, noche, mediodía tarde era como continuamente hablando de este tema es muy fuerte pero bueno que se yo la realidad es que como te digo mi laburo y mi carrera tuvo muchas cosas buenas yo agradezco a este medio todo lo que hice pero tengo estas cosas en contra Jessica y como va el tema con tu padre porque hace mucho que no sabemos nada de él y la verdad que tuvieron un año pasado que fue tremendo ¿llegaste a un acuerdo con tu viejo después de todo lo que pasó? si, si, si la verdad lo están manejando mis abogados no es un tema que yo que yo me meta y yendo un poquito más allá nosotros siempre hacemos hincapié en Tiziano que es el hijo de tu papá y sé que en algún momento vos te acercaste con cosas para facilitarle bueno lo que es vestimenta etcétera no, para mí son capítulos separados ok bueno, obviamente que Jessica no quiere no quiere hablar del tema ¡Gracias! y